Sé que no estuve cuando querías, que me perdí el tiempo de los dos Cuando llorabas, cuando reías, cuando esperabas de mi protección Tocando fondo encontré la salida, me desperté queriendo ser mejor Y abrazado a vos alma mía, en estos versos te pido perdón Quiero reparar, el error de mi vida, y recuperar, tantas tardas perdidas Es alear tu voz, abrir más despedida, te juro que cambié, para poder ser, el hombre de tu vida Y a tu lado todo es diferente, pintas mi mundo multicolor Afortunado soy de tenerte, de reflejarme en tus ojos mi amor Cuando me llamas me siento valiente, no sabes como late el corazón Me haces sentir que soy tu superhéroe, no cambio por nada un instante con vos Quiero reparar, el error de mi vida, y recuperar, tantas tardas perdidas Extrañar tu voz, abrir más despedida, te juro que cambié, para poder ser, el hombre de tu vida El hombre que no pude quiero ser, y aunque me cueste todo lo lograré No dudes hija mía